Hola que tal amigos y amigos, bienvenidos nuevamente al canal, nuevamente hoy viernes 15 de abril del año 2022 seguimos en este operativo de Semana Santa 2022 en playa San Luis, en todos los bordones aquí está gran cantidad de turistas y visitantes que vienen a disfrutar de las playas del litoral costero de Cumaná aquí estamos frente a los coctelitos sabrosos que vende uno de los restaurantes más sabrosos de aquí de esta zona y bueno, para más tarde estaremos allá en Las Pepitonas disfrutando nuevamente de los conciertos y de la gente buena allá de esa zona, seguimos en contacto por allí ¡Ah! ¡Tenemos dos! ¡Ok! ¡Ahí está acá! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Yo les voy a dar hundar! ¡Haz! ¡Ahí está acá! Amigos, estamos aquí con la reina de la Pepitona, la señorita Gisely Guevara. Gisely, unas palabras rapidito. Bueno, le quiero dar gracias a Dios principalmente por simplemente darme la vida. En segundo la Fundación de la Organización, por hacerle este día un día tan especial para mí y a sus compañeras. De verdad, muchísimas gracias. Esto del Talibán, en la calle Palmarito del sector Caiguiria Bajo, aquí en la Feria de la Pepitona 2022. Aquí está un coctelito para mi amigo JJ Ruiz. JJ Ruiz, JJ, te gusta aquí por favor para que vean pruebas. Y bueno, hasta hoy estoy a esta hora de la tarde degustando un rico coctel cortesía del Talibán. El hermano del alma siempre activo con toda la promoción. Tenemos no solamente coctel, tenemos la fría para que ustedes se refresquen con este sol y clemente que está cayendo acá en la Feria Internacional de las Pepitonas. Y por supuesto la atención de primera. En el Talibán, detrás de la tarima, lo vamos a esperar. Cuídate mucho y ven donde el Talibán. ¡Gracias! En el Talibán, detrás de la tarima, lo vamos a esperar. ¡Gracias! 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 Ahora es ¡Apilizo! ¡Sontro lobo! ¡Apilizo! ¡Apilizo! Yo me gustaCO A mi mente mi cerveza Otro somebody que a Ester Quiero bailar que no costar Yo no hago con seller Otro somebody que a Ester ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!